Yo no quiero que le saque a su papá, a su mamá, así que le... Nelly Pochiriano Shipiriano, de 18 años, exige justicia para su hija de 9 meses, que se encuentra entre la vida y la muerte, luego de que su esposo, David Eros Apalco Cajacuri, de 23 años, haya pateado a la bebé en su cabeza para que ella deje de llorar. Que salga, así, con mi hija le ha pegado. Ella llegó de referencia el 14 de diciembre desde la comunidad nativa de Viterín, en Bichanaki, de emergencia al Hospital El Carmen de Huancayo. Con el diagnóstico de síndrome convulsivo, traumatismo encefalocraniano. Luego de un paciente de seguimiento, el personal de inteligencia del Grupo Eterna, de Bichanaki, ubicó a David Apalco procediendo a su captura. Este sujeto se encontraba en calidad de detenido en las instalaciones de la comisaría de Bichanaki. En horas de la tarde le dictaminaron 9 meses de prisión preventiva, siendo trasladado al penal de la Merced en Chanchamayo. Sí, que le diga, que le paga, así, yo no quiero que le... Ahora la madre de la bebé de 9 meses pide que este sujeto sea condenado a cadena perpetua, lamentando que pueda perder a su hija.